¿Qué tal? ¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos aquí con toda la emoción y con toda la pasión para esta sección. Debote pronto con nuestro amigo Maléctitum. ¿Qué nos tienes esta semana? La Lea Yacta es, amigos eufóricos. Pues bueno, es semana de finales. ¿Qué final? Cruz Azul va, como dijo Mibón, por su novena copa. Liga. Novena, perdón, su novena campeonato de liga. Y Santos va por su séptima. Séptima. Juego de ida en La Laguna, jueves. Juego de vuelta en el Estadio Azteca, el domingo. ¿Quién va a ser el campeón? ¿Por qué? Dale, agitador. Claro, yo pienso que el Cruz Azul ya la debe y la teme. Pues al final de cuentas es el que dio mejor torneo. Realmente sí le ha costado la liguilla contra Toluca y contra Pachuca, como ya lo comentábamos también. Le costó mucho, es cierto. Pero sí se ve un equipo solvente. Realmente también. Algo que le costaba mucho en los otros torneos era la defensiva. Y por lo menos hoy se ve muy sólido a lo que se refiere su cuadro bajo. Así que eso le ha ayudado pues a que también pues ellos puedan desbordar y hacer lo que sea adelante sin tener que preocuparse que en algún momento les puedan meter gol. Yo creo que el Cruz Azul le va a costar eso sí, seguro, porque el Santos ha sido también un muy buen rival. De hecho les ha metido de tres para arriba a sus también rivales. Y bueno, pues yo no dudo que también le va a meter gol al Cruz Azul. Pero no va a pasar de uno o dos. El Cruz Azul tiene para meterle dos o tres. O sea que veo campeón al Cruz Azul. Así de fácil. Pues bueno, Juan Reynoso se ha distinguido por ser exorcista de demonios y ha derroto maleficios, ¿no? Ya dos equipos de peruanos, el Melgar y no me acuerdo cuál es el otro, el Juan, no me acuerdo qué. Son equipos que tenían muchos años sin ganar y llegó a ser los campeones. De hecho, Juan Reynoso fue el que cargó el último trofeo de Liga de Cruz Azul. Los últimos. Sí, el 97 era el capitán de ese equipo. Pero yo me voy a decantar por la juventud, por la velocidad, por el dinamismo, por Almada y sus muchachos. Entonces, voy a apostar por Santos y que a lo mejor uno o dos goles de Santos y los demonios azules se van a hacer presentes de vuelta. Al final de cuentas, ¿otra Cruz Azuleada más a la colección? Yo diría que sí. Yo creo que ya, 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 hoy, después de lo que pasaron contra Pumas el torneo pasado, se van a quitar la malaria. No, bueno, pero es que siempre pensamos que va a pasar eso. Contra Pumas nadie imaginaba que le iban a perder 4-0. Sí, sí, no, no. Ha sido la madre de las Cruz Azuleadas. Eso nunca lo pensó nadie. Como dice, nunca espero nada de ellos. Pues, yo creo, ya no sé si va a ser Cruz Azuleada, pero le tocó bailar con la más fea. Y si no, si pierde en Torreón, en la laguna, yo creo que el campeón va a ser el Santos. Pero, no, pues, no va a ganar el Santos, pero 1-0. O sea, no le va a meter más de 2, o sea, y Cruz Azul tiene más. Ya no hay gol de visitante y, yo creo, digo, yo creo que va a estar cerrado, pero yo también me decanto por el equipo guerrero de la laguna. Pero bueno, ya está grabado. Si hubiera chance. Siguiente final. Sí, sí. Dinos, dinos. Siguiente final. Sky Blue. Contra Blues. Los Blues. City o Chelsea. Ahora tú dale, Omiguan. La tarea pendiente de Guardiola y del City, contra un Chelsea sorprendente, Tuchel. Que perdió la final. Torneo rotado. Sí, es el que repite, repite, siendo finalistas. Ajá, y que tiene un equipo de hombres. Sí, sí. No, tiene un equipazo también, ¿no? Tiene un equipazo el Chelsea, que los ha amalgamado muy bien, Tuchel. Y aprovechó, bueno, lo que tenía trabajando Lampard. Y la verdad es que lo revivió, ¿eh? Revivió totalmente al Chelsea. Sí, sí, sí. Un equipo que se veía deambulando por media tabla de la Premier. Eliminó al Atlético de Madrid, sorpresivamente, porque era favorito del Atlético. Sí. Luego, digamos que el Porto dijo, pues, estuvo medio complicado y todo. Y al Madrid lo borró prácticamente. Es un equipo también muy rápido, muy dinámico, muy bien de Tuchel. Pero yo me voy a decantar por los citizens. Yo voy con Guardiola y su equipo, su equipo nueva. Pues, la despedida del Kun. Sí, del Kun. Del Kun. Sí, yo creo que va a ser el colofón a una exitosa carrera. Muy brillante carrera con el City. Ah, una leyenda viviente. Es una leyenda, sí. Y, bueno, pienso que va a ser, va a ser que Manchester se convierta en la ciudad, en la segunda ciudad, por tener dos campeones, dos Champions. Dos equipos de Champions. Milano. Milano. Ah, ya. Milano es la primera. Manchester. Manchester, sí, sí, Manchester. ¿Ande? Digo, Milano es la primera. La primera y la segunda sería Manchester. Sí, entonces yo creo que sí, yo apostaría por el Manchester City. Sí, sí, también a mí si me dan a escoger, pues, digo, y si le tengo que apostar, también voy con los citadinos, porque han sido también un equipo que ha dado un muy buen torneo, o sea, y los partidos no los ha sufrido tanto como el Chepi contra el Atlético, contra el Porto, ya contra el Real Madrid no fue tanto realmente, pero, sí, al final de cuentas, City ha ido viento en popa, y yo creo que, pues, tienen esta final, Guardiola también, yo creo que está concentrando al 100 ya en este partido, o sea, tiene mucho más experiencia, tiene, pues, si no, mejor equipo, por lo menos hay individualidades que destacan, y que van a hacer la diferencia, por eso me quedo con el Manchester City. ¿Y usted, Don Malek Ditun? Pues, mira, la verdad, yo lo veo muy cerrado. Recordemos que hace un par de semanas o tres, el Chelsea eliminó al City en la FA Cup, hasta en mi final, inesperadamente. El City ha hecho la tarea, ha adquirido, juega bien, digo, me refiero, juega bajo los preceptos de Guardiola, y tendría que ganarla, pero bueno, el Chelsea en sus dos finales... Sí, no es fácil, no va a ser más fácil. Una la perdió por un resbalón de Terry, en la raza de... ¿Cómo olvidarlo? Sí, sí. Y la otra fue increíble, contra el Bayern en Múnich, perdiendo el golazo de Drogba, penalti atajado a Robben. Ah, sí, cierto. Sí, 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 fue el Chelsea, y además siempre jugar contra un equipo de tu liga... Sí, porque te conoce. Se reduce el margen. Sí, todo puede pasar. Entonces, yo sí voy a contar por los Sky Blues, pero yo creo que va a ser muy, 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 muy complicado para el City. Y un aplauso para la Liga Inglesa, que no son los que tienen más campeonatos, pero sí porplejos, tienen una cantidad impresionante de equipos diferentes, que han ganado la Liga Inglesa, entonces... Sí, bueno, pues es la segunda final inglesa en tres años. Exacto. En tres años, Tottenham y el Liverpool, y bueno, sí, se unirían a equipos raros, ¿no? Como el Pores, el Aston Vita, que han ganado. Sí, de hecho, los mejores directores de Liverpool han entrado ahora en la Premier, o sea, que realmente es por eso, al final de cuentas, ahí se ve... Y bueno, pero vamos a una más complicada. ¿Qué les parece esta última final? Manchester United contra Villarreal. En el papel, yo creo que el Manchester United tiene mucho mejor equipo que el Villarreal. Pero el Villarreal... Segundo de la Liga. Al campeón de la Copa... A Unai. Sí, a Unai Emery. Unai Emery que ha ganado tres y ha jugado... Sí, y sería su quinta final. Sí. Sería su quinta final, la perdió hace dos años, la perdió con el Arsenal contra precisamente el Chelsea. Y bueno, ya sabe, viejo lobo de mar, sabe cómo se juega. Yo, yo de corazón, voy con el Villarreal. Lo veo muy complicado. Yo voy totalmente con el Villarreal. Sí, sí, le voy con el Villarreal. No, que le haría justicia a aquel Villarreal de Corlan y Riquelme. De Riquelme y Palermo. Que se quedaron en la orilla varias veces. De Palermo, sí, claro. Pero, pues, no es nada más de merecimientos, ya lo hemos dicho muchas veces aquí. No, llegaron bien y tienen buen equipo. Y eliminaron al Arsenal. Sí, sí, por eso sí podrían merecerlo, pero realmente el Manchester... Es un juego, es un juego, es un solo día. Un buen día de uno y de otro. O sea, está muy cerrado, digo, sí. A lo mejor es el favorito del United con la plantilla nada más que tiene. Ya ves, el Alavés llevó hasta... El Alavés llevó hasta el tiempo extra a Liverpool. Entonces, sí, incluso... Zaragoza le ganó al Arsenal en recorte. Sí, sí, sí. Yo creo que se va a escribir otra de esas historias fantásticas el día mismo. Yo creo que hasta va a estar más buena que la misma de la Champions, habiéndola así. Sí, probablemente. Sí. Probablemente. Y ahí hay que ir con el submarino amarillo. Definitivamente. Sí, yo voy con el submarino amarillo. Yo soy diablo. Yo soy diablo siempre, ahí sí. Aunque fuera en Sevilla, ya cambiarían las cosas, pero no. Y además, para que vayan cinco españoles a la Champions. También. Pero bueno, pues ya veremos, denos sus opiniones, a quién van, por quién votan. Sí, también. Que nos digan sus opiniones, nuestros amigos, que se suscriban, que nos platiquen. Si los vamos a poder ver ahí. Claro. No, igual. Sí, hay avisas, si en el atorón se puede. Sí, sí, sí. En el atorón vamos a tener tanto la final de... Todas las finales, pues. Ah, todas. Todas las finales las vamos a estar pasándolas ahí. El sábado la final de la Champions. Los cuatro juegos de final. El jueves la ida en Torreol, el domingo el regreso de Sevilla Azteca. Y el miércoles la final de Polonia. Sí, bueno. Pues ahí. En Polonia, ah, excelente. Sí. Pues gracias. Saludos. Y fue una buena liga. Yo creo que ya la semana que viene, don Malet y tú sacará todo lo que... Todos nuestros pronósticos para ver cómo quedamos. Yo creo que nos fue mejor que el año anterior. Sí, yo creo que... Talvo por él. Para que vayamos viendo así. Yo creo que sí. Y bueno, el que nunca le fallamos es el Bayern. No hay quien le ponga la sombra ahí. Pero bueno. Ah, pero en España nos fue bien. En Italia nos fue bien. Sí, en Italia. En Inglaterra nos fue bien. Estaría bien checarlo, tal vez cómo lo fue en general. Pero bueno, gracias. Saludos. Continúen. ¡Aupa, Leti! ¡Lo hicieron! Ahora sí, ahora sí.